... pasando afuera con la llegada de Milley, Jan. Creo que nunca vi algo igual, María Laura. Ni con los Rolexons, que está viviendo lo que está pasando acá con Javier Milley. Te diría, es impactante de verdad, a todos se los digo porque hay cámaras de todo el mundo, gente, curiosos, no pudimos llegar, literalmente hay un aplastamiento entre 20 policías que van a tratar de meter a Milley adentro de esta delegación de la Universidad Tecnológica, aquí en Córdoba y Medrano. Están intentando pasar una marea de gente, de curiosos, de militantes, de periodistas, celulares, cámaras, de todo, de todo es lo que se ve aquí, gritando la gente que se siente a Milley presidente, le ha encantado el feliz cumpleaños. Bueno, es lo que se está viviendo en la puerta, dentro del mismo está Rodrigo Porto y la gente que sigue gritando, tratando, ahí lo veo a Iñaki Gutiérrez, es un militante de la Libertad Avanza, que va en el medio de las custodias y Milley tratando de abrir paso con 5 efectivos de la policía, allí va Javier Milley. Ha bajado primero su hermana Karina, van a tratar de ingresar como puedan, ahí bajan más policías a abrir paso, hubo una avalancha sobre las escaleras, se cae la gente, se ha caído Milley también. Bueno, lamentablemente es un poco difícil trabajar con este semblante, ahí se reincorpora Javier Milley, escuchá Mara Laura. Ahí estamos escuchando, está entrando finalmente, llegó Javier Milley, esto también es proselitismo, ¿verdad? Sí, claro. Todo es proselitismo, podemos decirlo, y está permitido la cantidad de gente que lo acompaña, que le canta feliz cumpleaños, como contó Jan. Mientras no estén al lado de la urna en el momento que están haciendo esto, lo ponen en la calle, lo ponen allá. Está entrando, perdónenme, y quiero que Rodrigo Porto nos vaya contando lo que pasa. Rodrigo, te escucho. A ver si tomamos contacto con Rodrigo, ya llegó, ya llegó a la mesa. El equipo esperó el momento en que no hubiera más gente esperando. Se presenta, saluda, vota Javier Milley. Iba a pasar sin dar el documento. Iba a pasar sin dar el documento, exactamente.